...venía promoviendo, o sea, que se esperaba que se lograra a través de la promoción de las cooperativas como política pública, no la pudimos recoger, no la pudimos verificar a través del ECOG. Si vemos las condiciones del empleo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Bajo qué condiciones están trabajando los venezolanos y los venezolanos? Al examinar el tipo de contratación, que sería el grafo del consiguiente, si uno suma las dos columnas que ustedes ven allí en rojo, esas dos columnas son las que nos muestran aquí. Por una parte, que...